Particularmente el día de hoy es un día que me levanté y dije, ay, 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 como que me veo guapa, estoy así como que de primer nivel. Hay días que sí te puedo platicar que no, me siento nada chida. Te levantas así como que con el ojo caído, el párpado así todo parpujadito, se siente medio gachillo, pero es que hay días así buenos y malos. Aunque he de confesar, he de confesar que sí he pensado por ahí hacerme un retoquillo, alguna cirugía, pero me da muchísimo miedo. Y de esto vamos a estar platicando hoy en este podcast, podcast, con su nache que les apapacha. Welcome to the jungle, bienvenidos a esta burbuja de la felicidad, cálmate. Y para estar aquí echándoles papaye, presento a mi papoise, papoises, ay, como lo amo, mi chiquito lindo, pechocho, beito, y mamá, como te caeré, tu papabe. Mi querido Georgie, en la casa, haciendo la nacha señal. La nacha señal, gracias. Gracias, y como siempre me encanta platicar contigo, y la neta, no sé, a ver, quiero que me expliques por qué me invitaste al de las cirugías plásticas. Porque por ahí me contaron, no es que yo lo haya visto, bueno, sí, que ya te hiciste unos que otros retoquillos por ahí, papoise. Jamás, yo, nunca, no, no es cierto. ¿Ya? Ya, pero a ver, a ver qué, adivina, no es cierto, ¿no? La neta, sí, sí, sí me agrada todo ese rollo de las cirugías, la verdad. Yo les tengo un miedo, un miedo me da que me hagan algo y que te da, además te duele un montón. Gastas muchísimo dinero y tardas en sanar, o sea, un tiempillo, así te tienes que dar como unos 15, 30 meses para que puedas ya quedar bien, ¿sí o no? Yo sí te puedo decir una cosa, que la neta, para hacerte una cirugía plástica, debes estar completamente seguro o segura de que vas a pasar por, obviamente te va a doler, si te duele, depende también de la magnitud de la operación y de lo que te vayas a operar, si te va a doler, pero también va a ser un proceso lento, ¿no? O sea, obviamente son meses, ¿no? Estamos hablando de que vas a estar a lo mejor en cama sin poder hacer nada, sin poder moverte, sin poder ni siquiera, o sea, en mi caso, por ejemplo, que ya te voy a platicar, era estar literalmente sentado y así estuve como dos meses. Entonces, sí es un rollo muy cansado, pero cuando tienes ganas de hacerte algo, neta, es como, ¿qué me importa? O sea, yo quiero hacerlo. El rollo de ahí es que ya no hay vuelta atrás, porque además si te hacen una mala cirugía estética, ya valiste por siempre, porque luego no sé si te ha pasado, pero te haces una y como esas papitas que comes una y quieres más y otra y otra y otra, entonces sí me da como qué cosa, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Te gustó tu cirugía? Sí me gustó, sí me gustó y la verdad es que lo que mencionas es importante porque al final de cuentas también debes tener a una persona de confianza, ¿no? Obviamente es un cirujano, ¿no? Que va a ser, primero, debes ver su trabajo, monitorear lo que ha hecho y también de ahí ver, pues, hay unos que te hacen hasta cómo vas a quedar. En mi caso fue cirugía de nariz. ¿Qué? ¡Ya lo dije! Solo te has hecho una. No, pero ¿sabes qué? Voy a hacer hincapié en este tema porque la neta, yo sí presumo de mi cirugía, porque conozco algunas personas que es así de, es que no podía respirar y es que, ay, o sea, aquí no puedo. Y luego regresan así, nariz respingada. Velo. Velo, exacto. Y luego es como, ay, ya, ay, ahora resulta, ¿no? Pero la neta también no hay que penarse de eso, o sea, cada quien tiene sus issues, sus rollos, pero pues yo creo que al final de cuentas, si tú tienes algo y puedes arreglar esa parte, pues adelante. ¿Por qué le da pena a los hombres y a las mujeres, a todos, decir que se hicieron una cirugía? No sé. ¿Cuál es la bronca de decir, es que, ay, no respiro bien, como que me quiero hacer esto? ¿Cuál será la bronca? A lo mejor y habla, es que es sinónimo de, que a lo mejor hay falta de autoestima, falta de seguridad, ¿no? En uno mismo. En mi caso te puedo decir que mi nariz, por ejemplo, tampoco es un, porque seguramente sabes cómo quedó. O sea, sí es un cambio, pero tampoco es un cambio que digas, uf, o sea, hombre, o sea, qué cambiazo, ¿no? O sea, eso fue mínimo. Bueno, yo siento que, pero para mí sí fue algo que me ayudó bastante, porque yo sí tenía mucha inseguridad con mi nariz. O sea, antes era de que literal me veía al espejo y era lo primero que veía. Y yo decía, no, 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 está terrible, la sentía así enorme, y yo decía, no me gusta, todo me gusta. Y neta, era un punto en el que a veces te daba tanta inseguridad que no querías ni salir en fotos, buscabas el ángulo perfecto, la toma, o sea, como que te limitaba a ciertas cosas, ¿no? Entonces, de repente dije, si tengo la posibilidad de hacerlo, pues adelante. Y cayó. Además, no sé, digo, si quieres decirnos o no, ¿cuánto te costó la cirugía de nariz? ¿Como cuánto? Aproximadamente, sí, yo creo que sí como unos abajo de 20, más o menos. ¿20 mil barcos? Por ahí más o menos. ¿Entre 15 y 20? Más o menos. Ah, estuvo barata, ¿no? Porque hay unos que sí te corran de las 50. Sí, porque no fue, o sea, en mi caso fue anestesia local, o sea, no me, no me, este. Ahí en el hospital no me internaron ni nada. Fue súper rápido, o sea, fue cuestión de, o sea, ¿cómo te cambian todo? Te cambian la vida en cuestión de una o dos horas. O sea, está muy cañón. Ahora, ¿qué otra cirugía te gustaría hacerte? Ay, ya que viste que la nariz, que, ay, me quedó muy bien. ¿Te volverías a retocar la nariz? Sí. ¿Otra vez? ¿Con un pinochito? Yo tengo un lema que dice que siempre se pone un poco más. Ay, Yorki. Es que yo he visto a quienes se han hecho cirugía de nariz y han exagerado muchísimo. Ya sé, yo por eso igual necesito gente de mi vida que me diga, George, por favor, basta. Y yo voy a decir, no puedo, todavía puedo. Y van a decir, no, George, ya deja de hacerlo. Y yo me voy a aferrar que sí, entonces necesito esa voz de conciencia que me diga, alto. Porque no quiero quedar como, no sé, no, Silvia Pinala o Alejandra Guzmán. Ay, bueno, ay, se ven guapas, Alejandra Guzmán, tan chula, ¿no? Ay, yo siento que ya un poco exceso. Ya se excedió. Ajá, que ese es el punto igual. Es que sí puede ser muy adictivo. Totalmente. Sí. Ya, una vez que quieres hacerte una, te vas a hacer otra, luego otra y sigo buscando por dónde. También creo que cualquiera, no es como los tatuajes. En tu caso que tienes un tatuaje. Nunca, no, creo que no, no me haría otro. No digo nunca porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero hacerme otro es, means, significa dolor. Y no, no quiero que me pique algo más, no, por favor. Pero bueno, tu tatuaje tiene un significado importante. Totalmente. El monitor latino. Un premio que me gané. Estuvo súper chido. Pero siento que tiene que tener como que algo más allá de lo que es. Nada más por verme bien o porque se sienta bonito. Exacto. Pero esa es en mi opinión. En la opinión de los demás he visto que no. Que es porque les gusta el dolor, les gusta sentir ese dolor. Y está cañón. Exacto. Que es, digo, es como similar porque de alguna manera si vas a hacerte una cirugía, también vas a pasar por un proceso difícil. Que sí puede ser doloroso. Entonces sí debes pensarlo muy bien. Pero te digo, si al final le cuentas esa motivación es más fuerte, pues adelante. Como me preguntaste qué más me haría, la neta. Sí. O sea, me gustaría mucho las de Bichat, por ejemplo. ¿Las bolsas de Bichat? Claro. Que son que te quitan aquí, ¿no? Que te quitan aquí las, este, las, las, como grasita que tenemos adentro de las, de las, de los cachetes. ¿Y quedas así? Y queda como más definida. Como Adele, por ejemplo, ¿no? Que, que es la vez y está, o sea, puede subir de peso, pero su cara siempre va a estar como delegada. Entonces eso también ayuda bastante. Pero imagínate, tu carita así, tu cuerpo, totototote. La magia del maquillaje también. No, pero sí, o sea, esa es una, es que, de hecho es muy, te sorprendería lo común que es. O sea, neta es como, creo que de cada 10 personas, 6 o 5 se lo han hecho. O sea, neta es algo muy común. Y los que no se lo han hecho, a lo mejor es porque no han tenido como la posibilidad económica de hacerlo. O porque les da mucho miedo, pero no es que no quieran hacerlo, ¿no? Otra de las cirugías más comunes es la de las chuchus. Ay, las chichis. La de las nubes, las chichoclas. ¿Tú te pondrías chichis? No, pero ni porque me paguen. ¿De verdad? No, es que de verdad que ese proceso de cuánto tardas en recuperarte, cómo te van a quedar. Y que además tienes que hacer otra segunda cirugía porque las tienes que quitar en algún momento de tu vida. Entonces no te van a quedar así siempre porque el material caduca, me imagino, después de cierto tiempo. Además del costo, que yo veo que va de arriba de los 50 mil pesos. Las cirugías, hay quienes van a lugares que no son nada cuidados, con gente que no tiene pues todo lo que debe de haber en una buena cirugía. Y les queda muy mal o se les echan a perder, o sea, está terrible y tiene que hacerse una cirugía de inmediato. Y se las tiene que quitar porque eso afecta el cuerpo durísimo. Ya. Sí me da mucho miedo. Yo creo que por eso no me lo haría. Primero porque creo que estoy a gusto con mi puerco. Me gusta así como que menos es más siento, pero cuando veo amigas que traen, pero aquellas que están así, me da orgullo porque digo, qué padre. Uno porque se las pagó o se las pagaron. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero uno te las pagan. Dos las lucen. Si os trae chichoclas, así, pero enormes. Por favor, no te estés tapando. No, escúrtate, mamóis. O papois, porque también los papoises hay unos que, híjole, se ponen unas tremendas y no solo para trabajar, para cotorrear y todo. Y se ven súper cool. Yo creo que el chiste de las cirugías estéticas es que te sientas bien contigo mismo, que te guste cómo te ves y que tengas un límite totalmente. Un límite de decir hasta aquí ya estuvo. ¿Conocemos, por ejemplo, casos como el de Sabrina? ¿Sabro? Sí. Ah, su máquina de coser. No, hombre, creo que hay mujeres todavía más. O sea, a nivel internacional, creo que hay mujeres que tienen así. Sigo, a nivel nacional y chuchulazo, ¿verdad? De mi época está esa señora que sí tiene todas estas, pero ella jura que le va bien. Además, son para trabajo. Ella se siente divina. Está padre, pero uno lo ve y dice que exagerado. Oye, eso creo que ya es un proceso medio mental. Hay que ir al psicólogo a ver qué hay por ahí. O si tú quieres estar así medio tocadiscos, pues adelante. Y si te gusta, pues bueno. Sí, porque en ese caso ya es como un rollo de salud. O sea, ya se lo hace demasiado grande y eso también puede repercutir en otras partes del cuerpo, en la espalda y toda esta parte, ¿no? Pero la realidad es que, pues sí, efectivamente también hay un límite, ¿no? Que es lo que te decía. O sea, sí se puede volver algo adictivo. Por eso de repente, Connie Cox, por ejemplo, la de Friends, que se ve Mónica, que ella misma dijo, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de haberme hecho. O sea, no hubo nadie que me dijera, basta, ¿no? O a lo mejor sí, pero ella no hizo caso. Entonces era demasiado el rollo de la cara. Y ahorita, pues la neta, no le encanta, ¿no? Pero sí hay un límite. Debes pasar ese límite. A mí me encanta también esta parte de la seguridad en sí. O sea, neta, yo, wow, mi respeto es para toda la gente que tiene esa seguridad. Digo, no es que yo no tenga, ¿no? O sea, pero... Ya te descubrimos. No, pero en mi caso, digo, o sea, tengo esas cositas que a lo mejor sí quiero hacérmelas. O sea, es como el querer hacerlo, ¿no? O sea, y también no pasa nada. Digo, no quiere decir que por hacértelo ya tienes la autoestima destruida y eres la persona más triste para el mundo. No, no, simplemente son como ciertos retoques que dices, pues sí, está la opción y es la modernidad. Y además te ves bien, ¿eh? Ahorita te veo chulo, te veo chulo. Gracias, público. También te levantaste así como, ¿qué onda, qué onda conmigo? ¿Qué día es hoy que me veo tan bien? No, también soy María el de la papadota. ¿El de la papadota? La papadota. Ah, yo no. La papadota. Voy a decir, esta gordita, ¿qué onda? La que más se debería de hacer cosas. Pues fíjese, mi gente, que yo, no, ¿qué me importa? O sea, ya está el pelícano aquí, me ha costado dinero, toda la cosa. Ya. Pero esta cirugía debe ser dolorosísima, papo. Pues es que, ajá. Y además no puedes, no puedes tragar nada. Ajá. Pues no, yo no puedo dejar de comer. ¿Qué pasó? Eso no puedo, no puedo. Oye, pero tú así de plano nada, así cero. No, me pondría Botox. Sí, en esta parte de aquí, donde tengo el, porque soy a veces muy, muy gruñona. Entonces aquí siempre esto, con el calor, siempre estoy como frunciendo el seño. El de arriba, no el de abajo. Ay, sí. Entonces siempre estoy así. Y ese sí me pondría como que aquí unas cuantas. Porque he visto que te queda bonito, te queda lisito y no exagerado. Igual a lo mejor algún día de mi vida, ay, cállate y empiezo ahorita, quiero esto, quiero lo otro. Necesito casarme con un sugar. Oye, es que imagínate, a lo mejor ahorita lo ves, pero si llega un patrocinio, patrocinio, hola. No, gracias, va a ser todo para él, todo para él. Bueno, por eso. Ah, de cierto, no, pero sigo un patrocinio que te diga, a ver, Nacha, a ver, ya, eres así, quiero trabajar en ti todo lo que se pueda. Guay. Permíteme hacer mi magia, ¿no? Entonces, o sea, neta, dirías no o... Me haría esta cosa de las... Mira, por ejemplo, ahorita, no sé, si tienen calor, les doy aire. Traigo un pestañón de aquellos. Me acabo de poner pestañazas. Cosa que nunca hago porque duele. Es que la belleza duele, mi papo. Pero tú nunca has sido como muy clavada en la parte de maquillaje y así, ¿no? La verdad me vale porque yo siento que si ahorita me estás viendo así y luego voy en la calle y me vuelves a ver, si estoy muy retocada y que mucha cosa, muy retocada sí estoy, pero siento que ya vas a ver otra persona y no me siento muy bien con estar muy así ostentosa. Ya. Pero sí sé que hay que cuidarse y verse bonito y toda la cosa. Sí, verte, o sea, sí, depende de cada quien. Igual la belleza es subjetiva, o sea, a mí, por ejemplo, una persona me puede parecer hermosísima, pero a lo mejor a ti no tanto, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver con esa perspectiva. Yo digo que naturalita, así bonita. Soy Natcha, soy regacha, pero que me importa. O sea, tú eres team natural. Yo sí soy team de, si puedes hacerte algo, adelante. ¿De qué team eres tú? ¿Natural o que sí te pondrías muchísimas cosas? Por ejemplo, en mi caso sí tenía miedo. Cuando me perdiera la nariz tenía mucho miedo de que quedara fea, ¿no? O sea, de que no quedara como yo quisiera. Obviamente te entran esos miedos porque dices, pues es algo que te vas a hacer y que no hay vuelta atrás. O sea, sí te pueden medio arreglar, pero no va a quedar igual o no va a quedar bien como tú querías que esté, ¿no? Entonces sí tenía mucho miedo y ya conocía el caso hace muchos años de una persona que le operaron la nariz y quedó terrible, la verdad. Entonces yo sí, ajá, exactamente. Y bueno, conozco otras también que no son como un ejemplo así muy chido, ¿no? Pero la neta es que si te entra ese miedito y dices, no lo sé. En mi caso yo lo pospuse dos veces. ¿Esta cirugía? Sí, de la nariz. Estética de la nariz. Porque en la primera vez fue cuando... Tu primera vez, cuéntanos. Ya este es otro tema sexual, vámonos, vámonos. No, la primera vez me acuerdo que fue... Bueno, no sé si una o dos veces, pero me acuerdo que ella estaba... Yo quería hacérmela, pero me dijeron, espérate a los 18 años. Ajá. Imagínate, tenía como... ¿Ya querías? Ya quería. Ay, tú eres un Kardashian. Imagínate. Un Kardashian estaría así. No, lo todo. No, mira. Entonces, cuando me lo iba a hacer la primera vez, que ya estaba así todo fecha pactada y así, iba a entrar un huracán que no entró, vaya. Pero iba a entrar un huracán y entonces se canceló. Y lo pospusieron y fue como, bueno, está bien. Y en la siguiente yo iba a ir de la playa, vacaciones, y dije, obviamente, si me operan, no voy a poder irme de vacaciones, y yo pues dije, voy de vacaciones. Y ya me fui. Entonces ya, bueno, lo pospusé dos veces y ya se me desapareció la oportunidad de hacerlo. Y sí fue un proceso, o sea, se cuenta que lo más difícil, te puedo decir que fueron dos meses en los que lo que más... No me dolió tanto, ¿eh? O sea... ¿No duele? No, o sea, la anestesia sí de repente es como... O sea, sientes ahí como el aceitito que entra y es como... No agrada tanto, ¿no? Sí arde, pero... Pero te rompen el tabique. No, en mi caso no, porque aparte es diferente. Ah, ok. O sea, en mi caso solo era estética. O sea, nada más era como levantar, porque en mi caso pues fue levantadita, levantadita. Una levantadota. No fue una extensión de aquello. Fue aquí, así rápido, pum. Exacto. Y fue un poco... No, de aquello... No, en aquello no me haría nada, pero no me distraí. Ok, está bien. No, y de aquí me hice un poquito más, como más delgadito y así. Mira, entonces sí fue un rollo de que tardó, o sea, me lo hice y el proceso no me dolió tanto el momento, pero sí el proceso fue cansado. O sea, el proceso fueron como dos meses, que hay personas que tardan más. No puede darte el sol, no puedes hacer ningún tipo de actividad física, no puedes bajar la cabeza, porque si bajas la cabeza, entonces la sangre como que no circula bien o algo así, entendí. ¿Duermes casi sentado? Te salen orejas, ojeras, este... Ajá, duermes... Yo dormía sentado. Qué horror. Yo dormía sentado, comía, haz de cuenta que tenía el plato, y entonces yo, no sé, con popota, así como... O sea, no sé. O sea, sí es un proceso... Puedo decir que lo más cansado en mi caso fue el proceso de que ya quede bien, pues, de sanación, por así decirlo, ¿no? Y aparte, cuando te van a quitar los puntos, es horrible, porque aparte, la gente que ya se ha operado, creo que me entenderá, porque cuando te quitan los puntos, esos puntos, te manipulan y obviamente está sensible y es como, ay, ¿no? Se siente como un poco extraño. He visto que hasta luego te sacan como unas gazas de aquí de los orificios, y entonces te las van sacando y están larguísimas, o sea, se ve que entra hasta el cerebro eso. Ajá. Y sí he visto como que les duele, sienten así medio gacho. ¿De qué? Cuando te operan la nariz, he visto que traen como gazas adentro, y se las van sacando al final, y ¡ay, qué horror! Sí. No, no, no. Bueno, no, no. ¿A ti no te tocó eso? No, pero sí, sí, te ponen vendas y gazas, el rollo. Y la neta es que sí es un proceso difícil de que pues ya son dos meses, yo no me podía ni siquiera lavar el cabello y estaba así de ya basta, y ya entonces en ese tipo de cosas sí lo piensas. Y en mi caso siento que fue una, o sea, siento que no fue una recuperación tan tardía como en otras personas que he escuchado que ya son como cinco o seis meses. Ay, papu, ese es el tiempo, además de estar pensando todo lo que te están haciendo y que ya no hay vuelta atrás. Hace rato que estábamos hablando de aquelito, de que aquí sí te lo levantas, pero allá quién sabe. Bueno, allá no es levantarse el nepesión. Ajá. No, 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 allá es como, ya he visto, he escuchado que se lo alargan, pero unos mini centímetros, papu, y también hice una cosa así, o quieren quedar como actor de porno. Ay, sí. ¿Tú te operarías? ¿Te harías el nepe más grande? No. ¿Ustedes? No, ahí sí me da, no. Pues oye, imagínate. O sea, ¿sabes qué sí me haría? A lo mejor en algún punto cuando ella esté más grande, a lo mejor hicí eso de, no sé, como la bombita tipo. Como Andrés García. Como Andrés García, exacto. Ay, buenísimo. Tal vez eso sí, porque obviamente llega un punto en la vida de un ser humano en el que ya no, pues ya no funciona así. Está la pastillita azul, papu. Entonces a lo mejor ese tipo de cosas sí, pero alargamiento, no. Un alargamiento, ¿no? Ay, estás exagerado, hombre. ¿Por qué? Porque ganaríamos dinero en el OnlyFans. En el OnlyFans. Oye, ¿no lo habías pensado? No, pues mejor vendo de patas. Ah, no es cierto. Qué asco. No, 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 no es cierto. Hay a quien le gusta y eso está padre. Lo bueno es que es, como dicen por ahí, de gusto se rompen géneros. Habló doña Nacha. Ay, hombre. Entonces hay gente que sí le va a gustar tener a Shishoklas, una cosa más grande. Hay otros que les va a gustar su nariz más arriba, más abajo, más nachotas. Y hay a quienes también les gusta quitarse cosas. Así. Tengo una amiga, que le mando un saludo y no digo su nombre porque, ¿qué pasó? Se va a enojar, pero no importa. Carmelita. Ay, no es cierto. Mi amiga tenía unas así, pero tamaño Copa Davidson, una Copa Davidson, Copa Mundo. Y me acuerdo que le dolía mucho la espalda y se quejaba un montón. Entonces era un dolor. Y también ella sí se hizo cirugía, no estética, sino una cirugía para reducir. Y le fue muy bien. Y ahorita te puedo decir que es la persona más feliz del mundo, porque además sí sufría con los compañeros porque la morboseaban. Imagínate allá en Ecatepong. En Ecatepong, todo mundo allá en la Ciudad de México. Para los que no estén familiarizados con ese término. Exactamente. Allá en el Estado de México, hay mucha gente que cuando vas con tu escote, y mamacita, y la morboseada, y el camión. Entonces los del camión iban así de, órale, y mi amiga, una cosa de esas maravillosas. Entonces a ella le molestaba mucho. Decía, güey, es que por qué me morbosean y me dicen, y yo qué culpa, yo así nací, ¿no? Y no se podía poner escotes, te digo, le molestaba el peso. Estaba mal, estaba mal. Entonces ya su papá le dijo, estaba chica además, tenía 14, 15 años. Imagínate ya con tremendas, de 14 o 15 años, mi Carmelita preciosa. Sí fue un temazo, y su papá, buena onda, juntó a su varito, le dijo, vamos a hacerle la reducción. Se la hizo, le quedó, creo que copa C, o sea, ya decente, padrísimo. Y es la mujer más, sí, porque ahora sí se pone esos escotes, y le gusta que la morbosean a la desgraciada. Pero está cómoda. Está súper cómoda. Entonces también esta parte de las reducciones, o hacerte algo que te quede y que te sientas bien, creo que es lo máximo. Como la Scala Johansson también. Scala Johansson. Se redujo ahí. Oye, pero bueno, te volteo la tortilla ahora. Ay, ¿qué pasó? Te volteo la tortilla. Ya viste que también hay operaciones como para revirginizar a la mujer. Ay, la que se hizo ni un escase supone. No estoy diciendo que no seas virgen. Ay, no. Pero ya viste que hay estas operaciones, entonces, ¿tú te lo harías? Después de la pandemia yo ya soy. Ay, no. Dos años y nada, mi rey, precioso. Yo ya tengo otra vez cerrada ese aspecto. Además no está tan trabajado. Qué bárbaro. Pero ya de cirugía, si de cirugía hablamos, ¿te harías eso en algún punto? Imagínate. Ajá. O sea, la neta no vuelves a ser virgen nunca en tu vida. Nada más es como... No, pero se supone que es como la sensación, ¿no? Supuestamente te cierran ahí, por lo que tengo entendido. ¿Qué no me lo cierran? Como que te cierran. No, imagínate. No, o sea, para que entonces, no sé si tú tengas como esa sensación, o no sé si le convenga más a ti o a la persona que está contigo, de la sensación como de... Me encanta que lo haya hecho Nurka, porque la amo y la respeto un montón y es una mujer preciosísima, pero en lo personal no me lo haría, pues la neta, ahí ya está, ahí está, quien vaya a entrar, pues que sea feliz, que juegue, que se divierta, y si está guadesca, pues ni modo, pues ya está así, ¿qué malo va a ser? Estoy conforme con mi puerca. No me lo haría, pero sí me da mucha risa la gente que se la ha hecho, porque debe de doler mucho. Son zonas muy sensibles, como la de aquello. Ajá, el LP, el LP. Sí, son zonas que dices, güey, es así, te jalas un poquito, los que se jalan el cierre están sufriendo como locos, o cuando estás por allá y de repente como que se te va una mordidita, ¡ay, sí! ¿No les ha pasado? Solo a mí me ha pasado morderlo y ¡ah! Gracias, por favor, respeto. Bueno, ya se calentó el ambiente. No, no, no digo, respeto a la otra persona. No, sí, pero es que... Que eso no es, eso no es de chocolate, nachaca. Ya lo sé, es que luego yo ya siento que estoy, no sé, este, comiéndome un hot dog, y ataco y, ay, no me acuerdo, no, pero sí me ha pasado, ¿no te ha pasado? ¿A nadie le ha pasado? A fortuna de todo. Pobre de pobre de mi amigo. ¿Qué le pasó? Saludos a la amiga. Bueno, imagínate, ¿y por qué me fuimos a eso? Ah, porque la sensibilidad, ¿no? Entonces es muy sensible a aquella parte. Es reconstrucción vaginal, creo que es. Es reconstrucción. Es no apropiado. Es reconstrucción. La china. La china. La vagina. No, no me haría, no me haría eso. O sea, lo que te digo, que hay gente que neta quiere volver a sentir esa parte, ¿no? O sea, y es algo que quiere hacer y es como que idolatra y así de, ah, ya, pues. Y lo hace y no le importa pasar por esa etapa de dolor y de cuidados, porque al final de cuentas sabe que lo va a disfrutar. Es como la gente también que tiene esta transición de género, ¿no? Las mujeres y los hombres trans también, o sea, los que se quitan el reproductor sexual, exactamente. Entonces la neta está muy cañón. O sea, yo la neta lo visualizo y digo mis respetos porque, para empezar, qué difícil. O sea, todo lo que trae en la mente de no sentirte cómodo, o sea, de, por ejemplo, los hombres que no se sienten hombres, se sienten mujeres, que ellos saben y sienten que nacieron mujeres, pero en, o sea, bueno, que se sienten mujeres, pero nacieron en un cuerpo de hombre. Entonces desde ahí estás con un rollo muy cañón de no saber, o sea, de verte en el espejo y de no identificarte, no saber quién es la persona que se está viendo. Claro. Y entonces ahí pasar por este proceso de operación que yo sepa es, no es un proceso de dos días, es de años, de que requiere de una medicación, de mucho cuidado, de mucha terapia psicológica. Pasar por todo ese proceso para que luego te hagan la operación y te puedan quitar, que igual no sé si sea solo una intervención o más, quitarte todo, ¿no? O sea, convertir el nepe en una vagina. Entonces la neta está muy cañón. Hay una serie que vi, que es una serie de una niña que se llama Jazz, y además muy chiquita, que pasó por toda esa transición, todos esos cambios y mentalmente sí estaba muy cañón, porque pues estaba en el cambio de qué iban a decir de sus amiguitos, de su misma familia, el apoyo que le dio la mamá desde siempre, así de vas, te apoyo hija, ¿no? Creo que tenía 13, 14 años, una cosa así. Estaban esperando que madurara un poco más, pero a mí esa serie me sorprendió mucho, porque te pasaron todo, todo el transcurso antes de, en operación, y el después de, y sí se veía el dolor, el sufrimiento. Creo que la primera operación no quedó muy bien, entonces tuvo que reconstruir esta parte, y sí, mentalmente, la salud mental sí estaba durísimo. Estás mutilando una parte de tu cuerpo, o sea, no manches, está muy cañón, pero lo más cañón de todo esto es que luego que pasas todo ese proceso, al final del día sigues recibiendo hate de gente, porque te siguen viendo como un hombre, ¿no? Y es un hombre, y es que es un hombre, por más que, entonces, obviamente la persona sí, o sea, la neta, es una cosa que dices, qué feo, porque al final le cuentas, creo que nunca van a alcanzar ese nivel de satisfacción o de felicidad que quieren en la vida. Sí, y el chiste en esta vida es venir a divertirse y a ser felices, con lo que tenemos y con lo que somos. Exactamente, entonces no te harías nada, así de plano. No, creo que no, ni shishis, ni aquello cerradito. Botox party. Botox party. Botox party. Y ni siquiera me pondría colágeno o una cosa así, creo que no sería algo que realizaría, pero respeto mucho a quien lo hace, y me encanta que lo hagan y que se sientan súper bien, y me sorprende cómo ha cambiado el mundo en los años, las épocas en las que estamos, mi Giorgi, porque antes sí se veía muy malo o no se veía tan común que los hombres se hicieran cirugías, eran más para nosotras, eran más así de, las mujeres, las chuchos, no sé qué, aquí, la ceja. Y ahorita los hombres lo hacen y me fascina, porque ya es mucho más abierto y porque se sienten chidos. Y los ves en la calle y dices, guau, qué padre, el que se maquilla, el que se hace la ceja, ¿no? Esas cosas son padrísimas. Sí, esa mentalidad ya va cambiando, lo cual está súper chido. Por favor, ya no sean machistas. Eso. No sean retrógradas, te lo suplico. Exactamente, entonces la neta sí, yo lo que sí podría como aconsejar es que sí es algo que realmente desean con muchísimas ganas que lo hagan, porque yo lo que sí te puedo decir, sí tenía miedo y sí lo postergué, pero al final del día dije, lo hubiera hecho antes. Entonces sí me agradó. Lo hubiera hecho antes. Cuando me veas, te vas a sorprender. No tan pronto tampoco. No, pero yo sí tengo algunas ideas en mente. Qué bonito. Pues me avisas porque yo te voy a ir a cuidar. Ay, por favor, está en tu recuperación. Avísenme ustedes también, voy a cuidarles en su recuperación. Tiene que haber comida de por medio, gracias. Bueno, pues ahora sí, papás, muchas gracias por haber estado acá, echándonos cotorreo. Te veo en otro episodio. En otro, la verdad. Sí, la verdad es que ya estoy viendo costumbre esto que me encanta. Y la verdad es que podemos hablar de mil cosas y también que nos vayan comentando. Exacto, coméntenos, coméntenos más temas, cotorreen con nosotros y pónganos aquí si se harían una cirugía. ¿Qué opinan de esto? ¿Y en dónde se la harían? ¿Alargarían? ¿Se hacía grande o se hacía chiquito? Soy la noche a rock. Te mando la noche a señal. Pero.